en el round robin que comienza esta noche tenemos al gerente de los tigres del licei audo vicente audo buenos días te saludamos evan cruz baudillo jiménez y pedro briseño por aquí en diamante deportivo saludo de verdad que es un placer estar aquí con ustedes un saludo a todas las manas sin importar de cual equipo a todos porque siempre apoyan a nuestro vivo local nada todo listo para esta noche dios mediante bueno eso es así felicidades audo por el pase de buena manera al round robin pero hay que sacar de duda a muchos fanáticos que se preguntan por el estado de salud de onil cruz según hubo algunos rumores de que se lesionó en la parte del hombro o la mano que hay de cierto en eso y de ser así como lo están compitiendo no mira onil cruz está listo para jugar no el primero y el segundo partido pero es una cuestión de precaución no es una cuestión de elección el tipo de jugador que es onil donde su franquicia tuvo la amabilidad de cedernos un permiso prácticamente especial pues onil a su poco 23 años a su plena 23 años agotó más de 600 turnos en grandes ligas y la menor entonces tenemos que cuidar ¿me escuchas? sí, 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 sí lo estamos escuchando nosotros tenemos que cuidar primero la salud del jugador porque de nada sirve utilizarlo un día aunque él te diga yo tengo un 80% y perderlo el resto de lo que va a ser este round robin en un playoff final entonces un tema de precaución nosotros estamos igual que como hicimos con Ramón Hernández hace una semana atrás como hicimos con Alfaro como hemos hecho hicimos con Brujol no era que estaban lastimados es una cuestión de día a día pero en la situación en la que estábamos decidimos preservar la salud porque ahora es que falta lo más importante ahora es que falta esa recta final para lograr el objetivo entonces queremos ser más preventivos que reactivos en este caso Audo, Baudilo Jiménez de este lado en la selección en el draft de inclusión vimos aquí pues varios lanzadores solo un jugador de posición en el caso de Bruján ¿por qué? porque sabiendo claro que viene un calendario bastante apretado la cantidad de brazos y solamente o en un 90 y tanto por ciento la selección por esa vía ¿y por qué Raúl Valdés como el primer pick? Bueno, para responder su pregunta de atrás y hacia adelante usted mismo tiene la respuesta usted dijo porque vienen varios partidos de manera consecutiva tú vas a necesitar más picheo que otra cosa primero los imprevistos siempre van a estar ahí o sea nadie tiene garantía ninguno de los cuatro equipos que vamos a esta nueva contienda o a este segundo nivel de la contienda tiene nada garantizado a nivel de salud de ninguno de sus jugadores entonces si algo pasara con cualquier jugador además todos tenemos talentos jóvenes recordando que el talento que nosotros usamos que es de grandes ligas puede ser detenido en cualquier momento entonces tú tienes que tener vuelvo y repito de manera preventiva para luego no tener que ser reactivo entonces tú prefieres tener lanzadores suficientes y estos lanzadores no son cualquiera lanzadores son lanzadores probados son lanzadores que tienen un rol específico de hecho yo voy manejando al parque ahora estoy llegando al parque ahora para una reunión con el Star y vamos a hablar más o menos cuál sería el plan y el rol de cada uno porque Raúl Valdés es un hombre extremadamente aprobado a nivel de round robin en el play o final el talento vale muchísimo en nuestra liga pero ya cuando tú pasas a un segundo paso como estamos ahora y a un último paso en una final va a tener una combinación entre talento y experiencia y si vas a sacrificar algo yo creo que se sacrifica casi siempre un poco más del talento que quien ha tenido más experiencia en este tipo de escenario entonces Raúl tiene probado creo que Raúl Valdés no pierde como del 2017 2018 un partido de playoff algo así si mal no recuerdo y creo que su récord es como 10 o 12 y 8 algo así o 6 en ambas etapas o sea que estamos hablando de un hombre que sabe cómo salir a competir para ganar además de que no tiene limitaciones como tal ok en uno de los boletines del ICEI habíamos leído que la gerencia del conjunto azul iba a buscar extender el permiso con Mastrovioni en qué está eso si va a seguir y cómo está la salud de Ramón Hernández Ramón está listo de hecho usted lo viene a jugar hace dos días como dije era una situación de día a día pero en conversaciones con el cuerpo técnico acordamos que no hacía sentido ya con un equipo clasificado Ramón ha tenido su mejor temporada o más bien su su temporada porque él nunca ha tenido una temporada como tal de titular creo que Ramón había tomado 8 o 9 turnos antes de esta temporada entonces él viene de jugar un año completo en México no ha tenido pausa ya tuvo un equipo clasificado no hace sentido que el jugador que ha cargado junto a Mauricio y a esos otros jugadores es en medio de la y no sacrificarlo detrás de algo que no hacía sentido si el primer paso era clasificar lo logramos entonces hicimos el plan de comenzar a darle tiempo de descanso a esos muchachos lo de Mastrovioni no Mastrovioni partió ayer a Estados Unidos porque él tiene un compromiso familiar con quien es su pareja y debe de honrarlo según lo que nos explicó al principio él trató de extenderse un poquito hasta el día 30 pero como ustedes saben hay compromisos que ya son pactados que movilizarlo primero le hace a ellos invertir mucho más dinero pues la proposición de este tipo no son gratis y segundo quedarían mal quizás con la familia invitado que al mover la fecha quizás no estén disponibles para ya acompañarlos en un momento especial para ellos o sea que gracias a Mastrovioni que nos pudo ayudar lo más que pudo a nosotros conseguir esta primera etapa al igual que a los otros importados y nada son jugadores que se considerarán para el futuro pues hicieron una química increíble con nuestro talento nativo los casos de Moyer Brock Hall se quedan este y que que otra variación habría más o menos con relación quizás a llenar esa vacante de Mastrovioni y de Alex y de Cole que también se marchó sin regreso la de Mastrovioni la acabamos de suplir pero la acabamos de sustituir por un talento tremendo y que va con el perfil de lo que nosotros hicimos como plan desde antes de la temporada que era ese jugador que tuviera turno de calidad que fuera profundo en conteo que pudiera envasar que pudiera correr que tuviera versatilidad eso ha sido nuestro norte y con con Ruján creo que conseguimos una pieza más de lo que es lo que nosotros queremos entonces hay otras piezas que se van a agregar pero son piezas importadas en su momento preciso o en el momento preciso la vamos a anunciar ya tenemos varias contrataciones pero como le dije en su momento van a ser anunciadas por nuestro departamento de prensa van a ser piezas que van a llegar aquí después de estos primeros tres o cuatro encuentros y ya de ahí en adelante entonces creo que vamos a tener un equipo más comparto aún teniendo ahora mismo un equipo que creo que puede competir a toda capacidad auto una última pregunta desde mi parte que se ha adelantado con el posible ingreso de juan soto al licey que es lo último que la gerencia del licey ha conversado con con su homólogo de los padres de san diego lo bueno de todo esto mira que juan tiene la disposición juan va más al parque de lo que la gente pueda pensar que él no sea quizás muy visible esa otra cosa esa es parte de lo que quizás su personalidad que es un muchacho de bajo perfil él a veces va se sienta allá abajo donde el fanático puede ver y disfrutar y hacerse fotos y demás pero a veces va en un tema más tranquilo más para conversar con uno de algunos temas que estamos tratando y que lo dijo ayer en una rueda de prensa más privado ya aquí lo que falta es que la organización nos diga a nosotros cuál va a ser el plan para con él y segundo que él termine de estar 100% listo juan no es un joven y de verdad que a mí me yo tuve este año la oportunidad de comenzar a ver a juan como su entrenamiento desde el punto cero hasta el 60 o el 70% que creo que fue que él dijo que él está y la cantidad de personas que juan tiene alrededor que lo ayuda en su preparación creo que debería ser hasta un ejemplo para esos muchachos que se perfilan para ser jugadores élites en la grande liga juan es una persona muy disciplinada en lo que tiene que ver con su preparación y tiene gente que se encargan de mantenerlo como dicen aún siendo él o dirigen y cada quien cumple su rol creo que lo vi practicado dos veces en lo que va de su entrenamiento pero suficiente para decir wow su éxito no es fortuito más allá de su talento es que su preparación es buena entonces si él en algún momento de esta semana o la próxima semana primero recibimos el permiso de su franquicia que tiene control sobre él y número dos él nos dice ahora si ya estoy listo para ver acción entonces ya esa sería la parte final para nosotros anunciarlo y decir tal día juan va a estar listo para jugar con nosotros recuerden que hemos dicho desde el día uno que no solamente queremos jugadores que entren a jugar con el I6 queremos jugadores que entren y que nos puedan ayudar entonces en este caso juan está bastante consciente de esa parte al igual que todos lo han hecho él tiene su preparación y esperamos que lo más breve posible él puede estar listo para jugar con nosotros pero que también su franquicia nos diga cuál es el plan que quieren para con él quieren que juegue designado quieren que juegue dos veces en la defensa en la semana dos días de designado así eso la mayoría de equipos te manda el plan y si es un lanzador te dice mira puede lanzar una entrada un día de por medio libre no puede lanzar más de dos días consecutivos si tira dos días consecutivos tiene que ir dos días a la lista de no a hábiles esto pasa con jugadores también lanzadores o sea que tenemos que esperar ese plan lo bueno es la intención que juan tiene y la disponibilidad de jugar ok gracias Audo y le deseamos éxito al equipo los Tigres en este round robin que comienza esta noche gracias a ustedes mira y escucharon las palabras de Audo Vicente gerente general de los Tigres del Liceo o Neil Cruz está listo para jugar pero no hoy ni más